Música Te amaré Cuando tengas Que te envíe mi cariño Cuando te duele el corazón Cuando se crucen por Tus ojos los míos Cuando escuches mi canción Cuando no puedas encontrar Tu camino Ya no me verás Que soy la voz Que se transforma en mujer Soy El virgen del ser Estación del mundo Que hace de Abrázame a ti Volverás a ser feliz Volverás a vivir Volverás a vivir Volverás a mí Volverá thirds Verás a vivir Volverás a vivir Volverás con No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!